Hola, sea bienvenido a Unicristo Informa, quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia y hoy nuestro corresponsal de The Queen es el reverendo Rafael Echeverría, quien nos va a traer esta materia. Sea bienvenido. Que Dios nos ha dado, nos encontramos aquí en el área de Queen, en la 31 Avenue y la 21 Street. Como todos los miércoles estamos aquí para ayudar a Frank, que está allá adentro, el hermano Cabrera te va a mostrar, y eso se lo vamos a repartir a esta comunidad que está ahí. Ellos están esperando esa bendición, y le damos pues la gloria y la honra al Señor. Yo como estamos esperando otro tro, yo voy a aprovechar y yo le voy a dar un tratadito a cada una de ellas para que vayan leyendo las palabras en lo que llega el otro tro. Acuérdate, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros nos gozamos, el camarógrafo tú no lo puedes ver, pero el hermano Ramón Cabrera, él está ahí grabando, y nosotros nos gozamos de poder venir a estas comunidades, nosotros somos del Brom, pero venimos aquí a Queen a atenderlas a ellas, para darle lo que se necesita. Y la gloria, aquí toda la gloria es de Dios. Ahora, en lo que nosotros esperamos el otro tro, pues nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un tratado, y le vamos a dar un librito para que ellos tengan para leer. El señor que estuve allí, que está hablando con la señora, ese es Frank, él es el encargado. Yo vengo aquí a ayudarlo a él. Así que, y le damos pues gracias a la señora Betania, y al pastor Jacinto Zúñiga, que son las personas pues, que tienen el contacto y nos llaman a nosotros para venirles a ayudar a ellos. Así que Betania, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial y poderosa. A todos Jacinto Zúñiga, gracias por la confianza que nos ha brindado, como ministerio ayudando al necesitado. Así que ahora procedemos, el hermano Cabrera va a estar caminando conmigo, y voy a estar repartiéndonos tratados para ella. Y así, unos lo reciben, otros no lo reciben. Asimismo cuando Jesucristo vino, unos lo recibieron y otros no lo recibieron. Pero esto es normal, esto va a tener que acontecer siempre. Y le damos pues, gloria y honra al señor. Así que ya usted sabe. Yo le bendigo, yo le guarde. Así que le damos pues, la gloria al señor. Esto se llama, ¿sabe cómo se llama esto? Aprovechar el tiempo. Porque si el troll no ha llegado, ellos están aquí esperando desde hace rato. Están esperando y esperando. Pues ven a estar que tengan algo que leer y uno pueda conversar y hablar con ellos. Así que Dios te bendiga, tú que vas a ver este video, compártelo. Y acuérdate que es más bienaventurado dar que recibir. Y le damos pues, la gloria y la honra al señor. Seguimos por aquí, repartiendo pues, los tratados. El caballero está por ahí. Español. Español. No, ingles. No, ingles. Y así sucesivamente, vamos dándole 20 a cada uno de ellos. Y así aprovechamos el tiempo. Ya cuando ellos lean este tratado, ellos no van a tener excusas. Ellos no van a tener excusas. Ya como quien dice, mire, este tratado, mire como dice, podrían ser tus últimos 5 minutos de vida. Y el otro tratado en español dice, culpable según los cargos. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a los que les recibimos, a los que creemos en su nombre, él nos dio potestad, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo y se han apartado de las cosas del mundo. Venga por aquí, Dios. Y la gloria es de Dios, pero el gobernador es de España, inglés, no. Inglés, español. Inglés. Inglés, inglés. ¿Ok? Inglés. Y así sucesivamente. Ya ellos no tienen excusas. Y seguimos por aquí, pues, haciendo como quien dice, labor como dice, español en inglés. Español. Por aquí español. Español. Es español. Inglés. Y así sucesivamente. Y le damos pues la gloria. Español, inglés. Español. Español. Español, inglés. Inglés, español. Inglés. Inglés. You're welcome. Español, inglés. Español. Y eso es lo que hacen. Esperar el otro troco. Para poderle darse la bendición a ella. Pero, mientras esperan, pueden leer parte de la palabra de Dios. Los tratados están un poco fuertes. Porque uno dice culpable según los cargos. Y el otro dice, podrían ser tus últimos cinco minutos de vida. Ahora mismo nosotros estamos aquí tranquilos. Pero ustedes saben cómo están las noticias. Alrededor de nosotros hay guerra. ¿Qué dice Mateo 24? Que vendrán guerras y rumores de guerra. Pero todavía no es el fin. Ellos están ahora disfrutando de las vacas gordas. ¿Ves? Comida, vegetales, de todo. Pero si sigue la guerra, aquí van a haber vacas flacas. No va a haber esta comida que hay aquí. Así que oren para que la gente entienda que tenemos que buscar de Dios. Que tenemos que apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero la edad y va de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Español o inglés. Yo quisiera saber, ¿quién puede ordenar aquí esto? Porque vienen y dejan los carros y se van a dormir y vienen después. ¿A quién es? Sí. A Frank. Usted va allí y habla con Frank, él es el encargado de esto. Esto puede con el hermano, hermano, hermano. Claro. Usted tiene mucha razón, señora. Claro. Venga, pero a... Inglés, español. No, 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 ella está... Inglés o español. ¿Ese es mi carro? Sí. Sí, ella está con nosotros. Sí, sí, sí. Estoy poniendo lejos en la cabeza y nos vienen a mentir más. Ok. Ellas, pues, ahora mismo, pues, se están quejando porque no hay un poco de orden. Pero ellos mismos tienen que respetarse entre ellos mismos, ¿sabes? Si hay algo puesto ahí, tú no puedes pararte al frente. Pero esos son otros 20. Así que, en inglés o español. ¿Qué es? ¿Cómo se dice palabra de Dios en inglés? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿De qué es? ¿Es un buen día? ¿Esto es un buen día? Sí. ¿Quién es bueno? ¿Esto es lo que te hizo? El Espíritu de Dios. Eso tiene que ser estimado. Pues de cualquier autobús. Sí, ustedes vienen. No, no. No dejen que nadie se le cuele al frente. Pero las asiáticas, como siempre, allá se están con el informe de los señores, ya vio, y yo también siempre es de que es la misma historia. Yo vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora mismo. Yo estoy en un video en vivo, pero yo voy a reunirme con las personas correspondientes para que les den un número y así se pillamos con el número. ¿Y por qué eso es donde se llama? Sí, yo entiendo. Bueno, usted ve que también tenemos quejas, porque vienen personas y se cuelan y no estos restos. Pero eso se va a arreglar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Rafael Ezevaría, presidente del Ministerio de Ayudas y Estado en la ciudad del Bronco. Pero estamos en Cuin hoy, junto con el ministro Ramón Cabrera, ayudando a la comunidad de Cuin y repartiendole las bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta aquí nuestra parte. Cerramos. Gracias por estar con nosotros. Pronto volveremos con más información. Gracias por ver el video.